Regresa a Guanajuato, uno de los eventos más importantes del año, el Encuentro Iberoamericano de Voces por la Paz, el cual reúne a líderes globales y periodistas de todo el mundo para dialogar sobre temas importantes para la sociedad. Y lo principal, ¿cómo podemos trabajar para lograr la paz y la armonía? Los invito a llevar este mensaje a todos los rincones, a llevar esta bandera de la paz a todos los países, a llevar esta cultura a todas las geografías. Queremos que el mensaje y las reflexiones de este primer encuentro se escuchen más allá de nuestras fronteras. El Poliforum de León se engalana con las conferencias de personajes como Anabel Hernández, Chumel Torres y la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. Entonces tengo mi fe en esas personas que están detrás de cada arma. Y de esa manera trató de ser parte del diálogo, la mediación de conflictos, ser testigo de honor de un diálogo para que se cumplan acuerdos, se firmen acuerdos. Pero yo siempre digo, el silencio de las armas no es el problema. El problema es cómo quedó la persona que mataba con arma y ahora que no tiene arma, ¿con qué otra cosa va a cambiar su vida? Además, se invita por segundo año consecutivo a que los más chavos se unan a los diálogos y aprendan de la experiencia de los ponentes con Mil Jóvenes por la Paz, donde alumnos de distintos grados académicos podrán asistir y tener una gran experiencia. Estas Voces por la Paz pretenden convertirse también en acciones, que sus reflexiones nos lleven a dar un siguiente paso para promover esta cultura de paz en todos los espacios posibles, la familia, el trabajo, la escuela, las calles, las plazas y nuestra ciudad día con día. Mi nombre es Ana Gaitán y estás en Expresa Tu Voz.